¿Qué es la fiesta? Efectivamente, un momento para festejar nuestro aniversario de la independencia y no que sea una fiesta o un feriado donde tengamos que lamentar. Bueno, esta es una fiesta patria distinta o XL, donde aproximadamente 2.500.000 personas van a recorrer Chile y uno de los destinos preferidos es nuestra región de Coquimbo, con sus distintas experiencias. Los Tres Valles, El Kilimari y Choapa, pero también dejar el mensaje para todos los que nos visitan y los turistas que van a llegar a disfrutar esta fiesta, el autocuidado, tener la seguridad como número uno para poder disfrutar muy bien este tiempo de vacaciones patrias. El sector costero de la conurbación siempre ha sido uno de los atractivos principales de la región de Coquimbo y por ende siempre hemos estado preparados para recibir un alto flujo de turistas. No solamente aumentando las ofertas que puedan salir desde los locales para atender esta festividad y adoptando una serie de, digamos, de actividades para también hacerlo un poco más atractivo que el común de los días, sino que también sumándonos a los esfuerzos de seguridad para que estas fiestas sean también motivo de celebración y no de lamento. Coordinamos la avenida El Helicóptero, que va a estar guardando la seguridad de la vida en el mar. Gestionamos el apoyo de una unidad mayor, la LSG Valparaíso, que nos apoye durante esta época. También coordinamos con los municipios la habilitación de salvavías para esta pequeña temporada, para poder mantener la seguridad en las playas. Además vamos a repotenciar los patroviajes preventivos por el fuerte costero, pero aquí el principal llamado es al trabajo conjunto, interagencial y la responsabilidad que tiene que tener cada una de las personas con el concepto de la autoprotección y el autocuidado. Que va a estar en su totalidad disponible para poder hacer tareas de prevención en el terreno y poder satisfacer las demandas de seguridad. Pero también esto requiere hacer un llamado a toda la gente a que festeje con moderación. El consumo de alcohol no está autorizado ni porque es fiestas patrias. Gran cantidad de los fallecidos que tenemos en estas celebraciones son producto de accidentes en el tránsito, principalmente colisiones. Vamos a tener personal en nuestras unidades policiales también atendiendo cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier denuncia que pueda derivarse de hechos que puedan afectar tanto a nuestros residentes como también a la gente, la población flotante que va a estar durante esos días. Vamos a desarrollar trabajos de fiscalización de ciudadanos extranjeros en la mayoría de los eventos de alta afluencia a los cuales se nos ha convocado. Como seguimos también vamos a recoger cualquier tipo de necesidad que se derive por parte del Ministerio Público.